Ahí sentaditos, después de que abrimos encima, nos ponemos aquí, ¿verdad? Aleluya. Medite la letra. De la fe. Se hicieron muchos y grandes milagros. Oh, te bendecimos. Por ella se lograron victorias terribles. Por ella, Isla del Paso seco, el Mar Rojo. Por ella, Jesús levantaba a los muertos por la fe. Por ella ganaremos el cielo adelado. Sin ella no podemos llamarnos cristianos. El hombre que camina sin fe, a Dios no puede agradar. Tan solo un poco de fe, y las montañas se mueren. Un poco de fe, y sentiremos su gloria. Deseo una fe tan sencilla, que conmueva a Dios. Con solo un poco de fe, para ganar por la fe. Un poco de fe, para vencer toda prueba. Hay que tener fe, para agradar a Dios. Inyecta, Dios no puede agradar a Dios. Y en su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Qué difícil momento que estamos viviendo? ¡Aleluya! Construye tu casa sobre el fundamento Levanta tu vid en la roca que es Cristo El justo por la fe vivirá, así lo dice el Señor Tan solo un poco de fe y las montañas se mueren Un poco de fe y sentiremos su gloria Que sea una fe tan sencilla que conmueva a Dios No solo un poco de fe para vencer toda prueba Un poco de fe para ganar la carrera Hay que tener fe para agradar a Dios ¿Cuántos tienen fe? Para agradar al Señor Para que avances en la prueba Para que avances en la tribulación Para que avances bajo todas las circunstancias Aleluya Por ella se lograron victorias terribles Por ella Israel pasó seco el mar rojo Por ella Jesús levantaba los puertos por la fe Por ella ganaremos el cielo anhelado Sin ella no podemos llamarnos cristianos El hombre que camina sin fe a Dios no puede agradar Tan solo un poco de fe a Dios no puede agradar a Dios Tan solo un poco de fe y las montañas se mueren Un poco de fe y sentiremos su gloria Que sea una fe tan sencilla que conmueva a Dios Tan solo un poco de fe para vencer toda prueba Un poco de fe para ganar la carrera Hay que tener fe para agradar a Dios ¡Aleluya! 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 Hay un remanente que tiene esa fe Puesta en Dios Te bendecimos en esta preciosa mañana y tarde Rey de reyes y Señor de los señores Construye tu casa sobre el fundamento Levanta tu vida en la roca que es Cristo El justo por la fe vivirá Así lo dice el Señor Tan solo un poco de fe y las montañas se mueven Un poco de fe y sentiremos su gloria Que sea una fe tan sencilla que conmueva a Dios Tan solo un poco de fe para vencer toda prueba Un poco de fe para ganar la carrera Hay que tener fe para agradar a Dios Levanten las manos ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve No andamos por vista a la iglesia Andamos Por fe Ahora si pongas el suelo